¿Cómo presentar a mi siguiente invitada? Ella es cucuteña, comunicadora social, comediante. Lo único que le puedo asegurar a todos los televidentes es que se van a reír. Bueno, esa es la idea. Bienvenida Liz, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Feliz de estar por acá, oiga. Qué buenísimo, buenísimo pasar el fin de semana de esta forma, ¿no? Sí, además nos encantan los planes que nos hagan reír, que nos saquen de la rutina, del estrés. Y el stand-up comedy, pues, es una buena opción hace ya algunos años y tenemos grandes comediantes como Liz Pereira, que también se ha destacado en importantes emisoras de nuestro país, haciendo doblajes en películas, en emisoras y en stand-up comedy. Y ahora tienes un título bastante, digamos que común. ¡Démonos un tiempo! Pues sí, es una propuesta grupal que estamos haciendo junto a Iván Marín, que es compañero mío no solo en este proyecto, sino en varios otros. Y decidimos hacer esta propuesta que es para hablar de hombres y mujeres, pero desde dos perspectivas que en lugar de ponerlos a pelear, los defienden. O sea, yo digo, ¿verdad? Que los hombres no siempre tienen la culpa de todo lo que se les echa y las mujeres tampoco. Es que nos dan una mala fama por lado y lado. O sea, aquí lo que vamos a hacer es bromear con este tipo de situaciones de pareja, la perspectiva de cada uno de los géneros, y pues ahí vamos a estar divirtiéndonos mucho. Estuvo muy chévere. El fin de semana pasado, El Puente, estuvimos en Cartagena, tuvimos el centro de convenciones y ya llevamos este show y fue buenísimo. También tuvimos ya aquí en Bogotá, entonces decidimos hacer el Astor Plaza, que es un escenario muy chévere y obligado pues para el stand-up ya en la ciudad. Entonces vamos a estar ahí todo el mes de julio, desde este fin de semana que pasó hasta el final de julio. Bueno, si tienen tiempo todos los televidentes para que ya se vayan programando. Liz, a veces es mejor no entender ni a las mujeres ni a los hombres esa vaina de ay, es que no, es que las mujeres son muy difíciles de entender, ay, es que los hombres son muy complicados, es mejor ni siquiera... No, son muy básicos, es que uno, unos por básicos, otros por complicados. Puras mentiras, hay mujeres básicas y hay hombres complicados, creo yo. Yo creo que el que diga que no, todos estamos locos, todos estamos jodidos de la cabeza, todos en las relaciones se nos sale lo peor a veces, lo mejor, así como el amor nos saca lo mejor, también nos saca lo peor, lo más loco, lo más desesperado, y de eso también vamos a hablar un poquito, yo voy a hablar de la duración, porque ahora decimos que los amores de ahora no duran, ¿no? Es cierto, son como desechables, ¿no? Yo no creo, yo creo que es uno el que no hace las vainas bien, pero el amor es la misma vaina, desde Romeo y Julieta yo veo que son los mismos síntomas, uno se apendeja, se enamora, se llena de ilusiones y toma decisiones equivocadas o acertadas, entonces ahí vamos, ahí vamos con eso. Con ese tonito también de cucuteña, mano, y eso ahí se le siente. Como más, y lo acentúo porque me gusta, yo digo que si las paisas y las costeñas pueden sonar rico, algún día voy a hacer que alguien sienta algo erótico con este aliento mío, no va a descansar, voy a hablar y hablar hasta que el cucuteño suena rico, hijo de madre. A mí me pasa es que cuando, o estoy regañando, o sea, cuando peleas de pareja, se me sale el paisa, ¿a usted también se le sale el cucuteño? A mí me encantaría que me saliera el paisa, no, se me sale el cucuteño. No, pero ¿se te acentúa cuando peleas? No, pero es que todo el tiempo suena como si uno estuviera peleando. Uno dice cosas lindas y suena durísimo. Como por ejemplo, Venga mi amor, le traje este regalo. No, no, no. Venga, venga, mano. Ahí está haciendo como esta forma de comedia que ha resultado bastante interesante para el público, le ha encantado porque justamente tratas temas tan cotidianos, tan reales, que toda la gente se siente identificada. Y quién no con estos temas de pareja, ¿cierto? Eso es a lo que ustedes aluden. ¿Cómo ha sido ese trabajo desde hace más o menos cinco años que empezaste con el stand-up comedy? Ay, pues muy chévere porque, digamos, yo siempre he hecho humor, pero lo había hecho en otros formatos y encontré este formato de stand-up comedy y me siento muy feliz. Ya, de hecho, dejé la radio por lo menos y me dedico solo a teatro, a stand-up y a, bueno, a digital, a multimedia porque me parece muy, muy bacano poder tener la capacidad de observación con la que uno viene y aplicarla a estas cosas que todo el mundo vive pero que nadie la resalta. Y uno como que le dice lo que usted mismo es, pero usted se ríe de usted. Bueno, buenísimo. Yo me río de mí también desde chiquita. Entonces, muy bacano. Yo soy muy feliz en esto. Me encanta mi trabajo. Me encanta, a veces me preguntan siempre como que, ay, que ser mujer y que stand-up comedy mujer. Yo no sé porque yo no me siento así como que tan, yo soy la supermujer y represento a las mujeres por siempre. No, yo soy comediante y de casualidad pues soy mujer. Pero sí, a veces como que esperan cosas de uno que yo no, yo no voy a defender a nadie. Yo no creo que nosotras estemos bien, nosotras estamos mal también. Ajá, claro. Es cierto. Liz, y bueno, con el trabajo con Iván Marín, ¿cómo ha sido precisamente ese trabajo? Él representa también como todas esas apreciaciones de los hombres como tal o a un cierto hombre o cómo es la cosa. Tiene una línea que yo amo en este show y es que dice que algo así como que los hombres con las mujeres cuando ya no las quieren son como que usted tiene una casa, ¿cierto? Cuando usted ve que otro se va a pasar a esa casa y le echa pinturita y le repara la cerca que estaba dañada y todo eso, entonces ahí usted dice, no, esa casa es mía y ese lote no lo permuto ni lo vendo. Es muy bueno. Sí, sí, es muy bueno. Además que Iván tiene también una gran trayectoria en el tema de stand-up. Claro, él lleva más de 15 años, él, Ricardo Quevedo y bueno, tantos otros, digamos que arrancaron con esto y es muy, muy teso, Iván. ¿Y el guión lo realizan entre ustedes dos? Cada uno. ¿O cada uno tiene su parte? Ah, ¿y cómo hacen, digamos que para ya ponerlo a interactuar? Pues mira que... ¿O no tienen, digamos, esa participación sino por separado? En esto es que somos muy amigos y trabajamos en varios proyectos, tenemos cinco minutitos más, hacemos libretos para otras cosas, entonces como que a Iván le encanta ir a tomar café y a comer empanadas a mi casa, entonces nos reunimos mucho, escribimos bastante. Y ahí cuando tengan tiempo... Lo escribimos, pero cada quien su parte, nos ponemos de acuerdo en cosas, y cada quien realiza lo suyo, porque digamos que la manera en la que trabaja cada uno es escribiendo. Hay gente a la que le escriben los guiones, nosotros escribimos lo de nosotros. Lo que ustedes van a decir. Pero bueno, en el amor, o sea, ¿qué sería mejor? ¿Tener una relación larga, extensa, es mejor como por periodos? Tener una relación, ya. Tenerla. Eso. Es que hay algunos que sí que la tienen. ¿Ustedes dos tienen pareja? Sí. ¿Y desde hace cuánto? Siete años, mi hija. Dos años y medio. Claro, usted lo cogió temprano, usted lo cogió cuando ya no estaba lleno de mañas todavía, usted lo ha llenado de mañas. ¿Qué? Ay, mi amor. Coja a alguien ahorita ya después de 35, por ahí con un divorcio. La veo. La veo. Lo arreglando. Sí, complicado. Y qué es lo que más sucede como en el tema de las relaciones, porque la gente se queja tanto, Liz, y que ustedes de pronto a lo mejor también lo toman ahí entre risa y chanza, pero pues a veces hay que ponerle seriedad para caer en la cuenta. La gente está muy sola. Todos estamos muy solos. Estamos en una época súper sola. Mucho gente de rivalismo. Y muchas distancias. Esta ciudad cada vez es más grande para uno verse con alguien. Yo a veces tengo una cita con alguien y me da como pereza levantar, porque hay que pereza ir uno arreglado y coger un trancón, ir fingir que le gusta el man, que tal que no le guste, salir. Ay, no, qué pereza. Y las redes también, todo por WhatsApp. Ahora los manes a uno no le dicen, hey, conozcámonos, sino, hey, ¿cuál es tu Instagram? Porque eso se volvió como un catálogo. Si la veo rica en Instagram, la llamo. Si no, no. Es impresionante. Las relaciones son muy superficiales. Ah, qué tal. Además, démonos el tiempo. ¿No les ha pasado? Sí, claro. Para eso nos regúntemos. Pregúnteme mi nombre. El primero tanquea todas las redes sociales. Si escribe bien en Twitter, si tiene buenas fotos en Instagram, puede pasar. No importa la ortografía, desde que se vea, registre bien. Bueno, pero cuando uno dice, démonos un tiempo, es porque realmente como que uno asocia con una infidelidad. O cuando los hombres creen que es necesario tomarse un tiempo, cuando las mujeres creen que es necesario un tiempo. Pues yo eso no lo tengo tan claro. Lo que sí sé es que cuando hicimos el show, jugamos con el título más, era como para tomarnos un tiempo para hablar de estos temas. Tomarnos un tiempo para reírnos de estos temas. Tomarnos un tiempo para que la gente también vaya en pareja a ver el show o vaya sola y se acuerde de esas parejas y se ría. Miren, yo no sé si ustedes han ido a teatro a ver stand-up, pero yo creo que cuando uno se ríe en grupo grande, eso es una sensación inigualable. A usted se le olvida, usted iba preocupada por los tres kilos que subió en los tres puentes, usted iba preocupada por la plata, por el predial, por el trancon, usted iba vuelto nada en su vida. Y usted llega a un teatro a ver stand-up, comedia o comedia y se le olvida todo por un rato. Y eso es lo más rico, es darnos como un tiempo para... Claro, y además si van pareja a ver este tipo de obras que hablan de las relaciones... ¿Lo van a acodear? Claro, van a pellizcar y después van a tener tema para hablar cuando salgan del teatro. Para pelear, para hablar. Entonces va a servir, va a organizar muchas relaciones o a... ¿Quién sabe qué ha quedado? Maestros, reírse en pareja siempre va a ser chévere, reírse siempre va a ser bueno para la vida. Eso es, las redes sociales, recuérdanos por favor la temporada, los horarios, el teatro y dónde pueden conseguir más información. Aquí voy con la ametralladora de información. De coordenadas. Mis redes sociales son la Roda Liz Pereira con doble S, por si acaso, no me tomen en serio, ahí yo digo muchas estupideces, acá también, pero no importa. Estamos en temporada junto a Iván Marín con Démonos un Tiempo, vamos a estar en el Teatro Astor Plaza desde ya, todo julio hasta el final de julio vamos a estar allí. Viernes y sábado y algunos jueves, sobre todo el 20 de julio porque es festivo y los esperamos allá para que ustedes no tengan más plan, pues allá los esperamos. Y las boletas están en tuboleta.com para que las busquen desde ya y se den un tiempito para reírse en combo, en familia, en grupo de amigas, de solterones, de lo que quieran, pero vayan al teatro y pásenla bueno, que Colombia es uno de los países que más cultura del teatro tiene. Qué bueno, se aprendió la lección bien. Claro, no, que yo me la inventé. Y ella habla rápido y todo, todo le fluye rápidamente. Muy bien, pues Liz, muchísimas gracias por estar acá, es verdad, es siempre muy grato sonreírle a la vida, me encanta que tú también a veces, uno tiene que burlarse de uno mismo, disfrutar de sus errores, de su gordito, de lo que sea. Esas fallitas que tiene uno. No le digas así, no le digas así el nombre. No, es que ella me conoce más. Burlarse el gordito. Ah, no, pues es verdad. ¿El es mi gordito lindo. ¿El suyo o el de ella? El mío, el lindo. El mío, punto. Bueno, Liz, siempre bienvenida, éxitos con esta obra.